muy buenas mundo aquí estamos un día más hoy es martes 18 de mayo y aquí tenemos grandes avances como ya os enseñé ayer están poniendo las riostras en esta parte de las dos mega fechas vamos a hacer un zoom porque están con la tercera y ahora mostraremos un planito general de todo el estadio y comenzaremos nuestra vuelta 360 no sin antes agradeceros chicos esas visualizaciones en el vídeo de ayer muchísimas gracias y un placer volver a teneros un día más un día menos en el mejor estadio del mundo vamos a comenzar con los planos aéreos bueno pues vamos a centrarnos un poquito aquí en concha espina ahí veis todos esos cilindros que han quitado y los que faltan por quitar que en este caso son dos también se ve abajo la grúa eso quiere decir que está haciendo algunas operaciones pero bueno hasta que no demos la vuelta 360 no podemos ver nada también se están llevando todo el escombro de esos cilindros ahora vamos a centrarnos un poquito en esas riostras ahí veis ya está conectada a la tercera vamos a centrarnos un poquito en esas riostras ahí veis ya está conectada a la tercera ya no tiene ninguna grúa ya no tiene ninguna grúa ya no tiene ninguna grúa que la sujete y si quitamos el zoom vamos a ver cómo avanzan esas negacechas y vamos a mirar desde la calle rafael salgado zona norte a zona sur ahí veis como avanza la tercera a pasos agigantados mientras la corta todavía la tiene un poquito desplazada de cada lado ya están preparando la cuarta veis al crack operario pues conectándola con la grúa para empezar a a moverlas que serán conexiones y vamos a hacer un planito de esta torre nueva como todos los días lo veis por donde están actuando lo que les queda ahí se ve ese edificio de ese ascensor y al fondo hay otro y fijaros en el espacio que hay entre la plataforma y el estadio porque es una maravilla mirar esa curva que han hecho para que esté todo hecho a medida y mirar aquí la torre como está hecho el corte en la plataforma para que todo entre perfectamente es una pasada ahí tenéis un planito general con mi dedo vamos a cambiar fijaros en esas chapas del pasillo 360 como va creciendo y aquí no creo que haya habido muchos avances dado que están liados poniendo el suelo un poquito de grada ahí veis que están inyectando también hormigón y esa tribuna esa grada baja que están destruyendo todavía ya lo pueden tener todo listo para septiembre cuando empiece la liga bueno, septiembre o final de agosto bueno, en último planito del interior y ahora cuando bajemos imagino que tendremos vistas privilegiadas de esa riostra que están poniendo ahí veis donde están inyectando hormigón y nada chicos vamos a comenzar nuestra vuelta 360 al mejor estadio del mundo y comenzaremos viendo esa riostra que tienen ahí abajo mirad que curiosidad ahí está la última ménsula que tienen que poner es más larga y un día más mientras trabaja este crack daros las gracias y si os gusta por favor suscribiros y compartirlo chicos vamos a seguir creciendo así que nada más comenzamos nuestra vuelta 360 vámonos bueno, pues bienvenido buenas tardes, aquí estamos ya hemos bajado a la cota cero del estadio Santiago Bernabéu ahí veis a ese crack que estaba retirando el escombro veis como se sigue llevando esas piezas como si fueran chucherías de blanditas y poco espesadas y vamos a echar la vista hacia la izquierda y vemos estas riostras que la verdad aquí se ve con mucho detalle mirad voy a hacer un zoom podéis ver hasta las soldaduras pero realmente yo creo que se veía con más detalle desde las alturas ahora cambiaremos de ángulo a ver que hay por ahí fijaros el vacío que había ayer y lo lleno que está hoy en cuanto a esa tercera y cuarta mega cercha mirad la tercera como se aprecia ya vamos a enfocar ahí lo tenéis ahí tenéis esa mega cercha que parece que está chocando con la torre y vamos a mirar esa torre de arriba a abajo ya sabéis que por donde se ha quitado la lona es donde están trabajando es decir ahí tienen los tornillos preparados para poner más barandilla y esta torre B que todavía aquí sigue así que nada vamos a seguir vamos hacia la zona de Castellana mirad aquí se ve un poquito mejor y ya veis lo que están haciendo montando montando esa triata que es la cresta de la riostra y tiene pinta de que van a montar veis ahí tienen una cresta montada desde el principio del vídeo se ven las crestas arriba del todo y les quedan dos crestas más imagino que una vez que estén montadas pues para arriba si de nada como me gusta verlos burlar y vamos a dejar estos cracks que tienen faena cambiamos bueno pues ya estamos aquí en el centro de Castellana ahí veis el tirachinas que está poniendo una nueva pieza de la tercera mega cercha ahora sí que se aprecia mirad la altura que tiene ese pilote naranja y la altura que tiene esa mega cercha que es tan recta vamos a mirar un poquito para arriba y vemos esas tres costillas ahí las tenéis qué maravilla, qué simetría, qué perfección me he enterado que pueden poner cuatro por día no creo que de momento pongan cuatro por día ahora sí podemos ampliar un poquito más y enfocaros muy bien ahí veis esa segunda mega cercha inclinada con la vía hacia abajo y vamos a hacer un planito general de la fachada mirad ahí están sacando más escombro de la parte donde han quitado no, ahí no han quitado ningún cilindro los cilindros que han quitado tienen como esas láminas arriba las veis ese tiene una lámina el otro tiene una lámina es como ondulada pues donde han sacado escombro no hay lámina y aquí quedan por retirar todavía cuatro cilindros fijaros cómo se asoman esa tercera y cuarta mega cercha qué maravilla y esa inclinación que también es una auténtica pásara la ingeniería que tiene esto y los números que tiene esto así que nada vamos a continuar mirad dónde van a poner otra costilla ahí dado que ponen un andamio por cada costilla que ponen y bajamos para abajo hoy nos están tapando el escudo y ahí tenéis un planito general y nos moveremos bueno pues ya estamos aquí en Rafael Salgado esquina con Concha Espina ahí apreciáis esas dos torres la derecha, la nueva, la izquierda la vieja lógicamente no hacía falta que lo dijera han quitado toda la lona de la torre eso quiere decir que que van a acelerar ¿no? ahí veis lo que les quedan de barandillas están casi todas las que faltan en las curvas y la última planta fijaros en ese viento que da en la lona de seguridad azul que no sé si se apreciará muy bien parecen las olas del mar cuando sopla fuerte a ver si ahora se mueve mirad ahí se mueve un poquito mirad la ola rayadas de Pedro ahí apreciáis ya la tercera megacercha mirad todas las costillas este hombre le ando a otro casco para que se lo vaya cambiando según se vaya calentando pero de la sombrilla nada le han puesto el palo tiene el palo pero de la sombrilla nada manda narices así que nada vamos a meternos por el hueco ese de Rafael Salgado a ver que más vemos bueno y en esta puertecita aquí veis un poco lo que hay por el interior está muy tranquilo solamente está el tirachín sopetando eso así que nada vamos a meternos en Rafael Salgado está ahí la grúa vamos a ver que está haciendo la grúa bueno pues aquí centrados en Rafael Salgado ahora están liados con ese cilindro está la grúa ahí apoyada para llevarse esas escaleras en cuanto al pasillo muy avanzado la verdad vamos a hacer un zoom y se enfoca un poquito y fijaros como han avanzado aquí ya lo tienen casi todo hecho en la mitad de tiempo que han hecho el otro ahí lo tenéis y cuando terminen ese cilindro que están haciendo ya solamente quedará ese y ese así que nada vamos a ver si hay nuevas piezas por arriba mirad la torre esa torre ve cómo sigue avanzando con el andamiaje ahora lo veremos mejor cambiamos y por aquí adentro pues muy tranquilito son las tres y media así que la gente ha comido y estará descansando lo que sí que se aprecia son todos esos andamios además de otro operario y esas conexiones de ménsulas un poco más bueno pues ahí tenéis esa vista de donde acabamos de estar ahora de la calle Rafael Salgado así que vamos a girar la mirada y nos vamos a Padre Damián ahí tenéis como se nota que es primavera que los árboles han florecido y nos chafan un poquito la vista pero bueno hoy en día las cámaras hacen milagros y se puede ver muy bien mostraros, fijaros que ahí ya han conectado esas vigas rojas o sea que ese suelo ya tiene la conexión y está conectado con el estadio ahora falta averiguar si también lo han conectado con esa parte del edificio que lo veremos ahora mismo ahí veis todo ese material que tienen vamos a echar un poco la mirada hacia ese parking que desde aquí se ve desde aquí se ve muy bien casi te diría que o van a hormigonar o van a hormigonar no me atrevería a adelantar acontecimientos pero bueno ahí se ve esa cota cero y esta fantástica imagen desde la esquina así que nada vamos a bajar a pie de obra a ver que se cuece en esa torre norte y en ese edificio rojo vámonos bueno pues mis teorías se han hecho realidad ahí veis no, no, no se han hecho realidad todavía falta conectar todavía falta conectar esa tercera plataforma a la torre norte todavía no lo que sí que están conectando son esas vigas que van de la torre norte a esa estructura que sujeta el techo ahí veis esos andamias cómo siguen avanzando y ese edificio rojo ahí lo tenéis hasta donde llega voy a echar una vista a esta fachada y esa torre sur si se viera algo y y bueno ahí veis que es el fin interno en posición vertical No sé qué estará haciendo. ¿Qué dice esa torre? Que estarán haciendo esos trabajos de poner escaleras, suelos y conectar ese edificio con la nueva estructura que sujeta el techo. ¿Qué dice esa torre? Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, pues espero que os haya gustado esos planos desde la Plaza Sagrados Corazones Volvemos aquí a Concha Espina Ahí veis esa torre A Que ya han puesto el rim para boxear Y que nada, esta noche viene packeado contra Maywater Y nos entraremos ahora en esas chapas que están poniendo en el pasillo Y ya nos metemos para Concha Espina Hacemos un último plano de esa torre Sur Y nos marchamos Mirad chicos, ya antes de que me atropellen Ahí lo veis, esas plataformas que están poniendo Esa es la torre Sur Cómo se va acoplando con esa estructura que sujeta el techo Continuamos Bueno, pues aquí tenemos otra imagen De esa torre A Vamos a ir bajando la cámara Hasta esas piezas rojas a pie de calle Aquí es listo y ha pedido gasombrilla Vamos a reducir que viene el autobús Y esa grúa que veíamos Lo que está es ahí reposando y descansando Pero vamos a subir la mirada Y nos fijamos en ese suelo del pasillo 360 Que mirad Cómo va avanzando esa chapa Vamos a hacer un zoom Intentaré enfocar Ahí lo tenéis Cómo la están poniendo la chapa Y luego imagino que encima irá hormigonado Ahí vamos al ascenso a subir para la grúa Y vamos a centrarnos con Castellana Y ya nos despedimos Bueno, pues tienda oficial del Real Madrid Ayer mucha gente se decantaba por Raúl González Blanco Y unos cuantos os decantabais por Alegri Bueno, yo ya os lo he dicho Si viene Raúl Que sea con sus ideas Y sin dejarse influenciar por los mandos de arriba Ya sabemos que Alegri, por ejemplo Sí que va a hacer lo que quiera Que se va a dejar influenciar un poquito Pero no va a hacer todo lo que digan Estamos hablando de alineaciones presidenciales En clásicos y partidos grandes Que juegue el que se lo merece Y el que quiera el entrenador oportuno Que para eso se le ficha Así que nada Dicho esto Vamos a enfocar esas chapas Que aquí veis El tremendo avance que están haciendo Han puesto tres chapas en un día Así que mañana seguramente Uno o dos Esa parte también estaré puesta Y la mitad seguramente Más de la mitad cuando acabe la semana De cilindros los hemos visto antes también Que aquí ya solamente quedan dos Y nada más Mañana será otro día Un millón de likes para vosotros Un millón de agradecimientos por seguirme Y por suscribiros Que paséis muy buena tarde Y sobre todo A la Madrid Y nada más Hasta mañana Y nada más ¡Gracias!